Julio César Chávez, presidente municipal de Guadalupe, acudió a la comunidad de San Ignacio para constatar que ya se cambiaron las lámparas por unas solares en la plaza principal. Nos encontramos en la comunidad de San Ignacio, quien vive aquí o quien es de esta región seguramente ya se dio cuenta que estamos en la plaza donde se hacen los distintos eventos, posadas, pero que era una solicitud constante de que cambiáramos el alumbrado que había quedado obsoleto e inservible. Hicimos el esfuerzo primero de cambiar todas las luminarias de vapor de sodio por tecnología LED aquí en San Ignacio que son las que ustedes ven funcionando en las calles, escuelas y que tienen un ahorro de entre el 40 al 60% en cuanto al consumo de electricidad y evidentemente disminuyó la emisión de vapor de sodio. Pero hoy dimos un paso más importante. Aquí en esta comunidad de San Ignacio empezamos en San Jerónimo y vamos a estar transmitiendo en algunas otras más el esfuerzo que se ha hecho con luminarias 100% solares. ¿Qué quiere decir esto? Que no consumen un solo centavo de energía, un solo kilowatts de electricidad que cuidamos el medio ambiente y que además iluminan muy bien. Además son luminarias inteligentes. Si no hay movimiento disminuye su intensidad de luminosidad. En cuanto hay movimiento ilumina más para que haya una mejor iluminación. Prácticamente como ustedes pueden observar no hay una cebra de oscuridad, está al 100% iluminada. El alcalde Guadalupe se recordó que este proyecto lo han implementado en la mayor parte de las plazas públicas del municipio. Antes 300 watts ocupaban 300 lúmenas. Ahora 50 watts nos eficientizan, consume menos y evidentemente no consume electricidad, sino que es energía solar que nos permite una luminosidad de 300. Es decir que estamos realmente impresionados, gratamente y satisfechos y agradecidos con el equipo por supuesto del alumbrado público. Pues vamos a seguir nosotros en las supervisiones. ¿Son cuántas en total? 350 luminarias en todo el municipio. Vamos con 350 luminarias en espacios públicos, en parques, en jardines, para que no haya un consumo eléctrico que pagar y para que estén mejor iluminados los espacios públicos de nuestra ciudad, tanto en comunidades como aquí en San Ignacio, tanto en colonias que también estaremos supervisando. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.